Hasta que llegamos, 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 llegamos con eco, estamos, parece que estamos con eco, ¿no? Pero bueno, estamos ya listos y preparados para iniciar nuestro programa de hoy, lunes, 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 lunes. Estamos lunes, lunes, seis, 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 septiembre. Bueno, estamos con una especie de eco, estamos tratando de acogarnos aquí en la cabina. Esto es lo que pasa cuando a veces llegamos así, en una manera rápida y tratamos de articular recién las palabras. Bueno, bienvenidos al programa, ¿cómo están? Buenas noches, damas y caballeros, niños, niñas, distinguidos, amigos, bienvenidos al programa. Ya estamos a través de Radio Bahía.net y hoy vamos a ver algunas partidas ilustrativas donde vamos a ver la famosa pistola de Aleking. Así que vamos a recordar algunas partidas del año 1930, aquellas partidas memorables de Capa Blanca también que ha utilizado pues este... de la pistola de Aleking y como también Carpock en algún momento en el año 1978. Así que tenemos como ejemplo tres partidas modelos, ¿no? Tres partidas modelos como para ver el día de hoy esta famosa pistola que es muy empleada, ha sido muy empleada en los últimos años y que ha hecho historia. Así que estamos listos y preparados para saludar también a nuestros amigos auspiciadores, a los amigos que hacen posible el programa, gracias a librería Bastard Fotostática, nuestra señora del Valle, del caballero de los caballeros, Elvis Rivas Mesa. Justamente hace unos minutos hemos estado conversando con nuestro amigo Elvis Rivas Mesa. Saludos muy cordial también a las guapas secretarias que están frente al mercado San Pedro de Mala con lo mejor en útiles escolares, de escritorio y oficina. Y también saludos, saludos muy especial a nuestros amigos de Restaurante Sabor Real para antojos y caprichos, Restaurante Sabor Real. Muchísimas gracias a la gente de Restaurante Sabor Real. Gracias también al puesto de verduras Paola, puesto 95 del mercado San Pedro de Mala y al día miércoles vamos a visitar ahí a la gente del puesto de verduras Paola. Gracias al doctor David Aparicio Correal, saludos doctor, saludos a la gente de IDEN. Saludos muy especial a la gente de IDEN que hoy arrancaron nuestros amigos de IDEN. Sí, saludos muy especial a la gente de IDEN que tiene carreras empresariales como cajero o promotor y el día de hoy arrancó las clases, arrancaron las clases en IDEN. Saludos muy especial a toda la plana docente, a toda la comunidad educativa del Instituto IDEN. El Instituto de Desarrollo Empresarial de Mala, IDEN. Gracias, IDEN. Bueno, ya estamos listos. ¿Cómo está David Aparicio? Justamente le está dando me gusta. Y bueno, vamos a desarrollar nuestro programa entonces el día de hoy con la famosa pistola de Alekin que lo vamos a estar viendo en tres partidas modelo, ¿no? Bien, saludos al doctor Aparicio y también a la gente de Odonto Medic. Bueno, vamos a ir entonces desarrollando esta partida modelo, primera partida modelo. Nos quedamos hasta las nueve de la noche, así que tenemos para desarrollar esto con calma y enviando los respectivos saludos. Saludos a los diferentes amigos que desean mensajear. Por ahí de repente algún saludo en especial, algún cherry que quieran que realicemos también. Saludos de Santa Cruz de Flores, amiga Max Valcázar. Hoy vamos a lanzar una nota muy interesante de Santa Cruz de Flores. Ya en un par de horas estaremos publicándolo también en el Facebook. Hay un tema muy, muy, muy importante en Santa Cruz de Flores. Y bueno, vamos, vamos al tema de ajedrez, ¿no? Hoy, hasta las nueve de la noche, vamos a ver estas partidas modelo. Vamos a recordar en estos momentos el año mil novecientos... A ver, vamos a ver, este es del año mil novecientos treinta, ¿no? Mil novecientos treinta. Sí, sí, vamos a ver entonces esta partida. Si no me equivoco, con negras es Ninsovic. Y bueno, aquí arranca entonces el... Ranga Lecking con E4, ¿no? Pión E4 y se enfrenta a una francesa por parte de Ninsovic. Esa es E6. D4, con un centro bastante móvil, ¿no? D5. Y aquí hay posibilidades de capturar, hay posibilidades de avanzar. Y bueno, también hay posibilidades de sacar caballo C3, ¿no? Aquí opta por caballo C3. Y el jugador de negras hace un desarrollo de piezas muy interesante, como es alfil B4. Esta es ya la variante Winauer, ¿no? La famosa variante Winauer, que es una de las más principales, me parece, contra caballo C3. Que trata de eliminar este caballo, a ver, no sé si acá se puede. Aquí le tocan las blancas, ¿no? Bueno, la idea es eliminar este caballito para quitar el punto defensor de E4, ¿no? Tratar de eliminar el caballo y cuando se recapture con el pion de B, ganar este pioncito central. Más o menos esa es la idea de traer aquí el alfil B4 entrando ya en la variante Winauer. Bien, estamos entonces ahí. Ahí un poquito, dejamos ahí la figurita, le dejamos ahí el diagrama como para que puedan visualizar un poquito. Mientras que la gente también se va conectando al programa. Ya se viene el cumpleaños de Rolando Vicente Santaria. Ya estamos en cuenta regresiva, vamos a ver qué se dice Rolando para su onomástico. Vamos a ver entonces la agenda de onomásticos del rey maleño. Saludos a la gente del rey maleño. Ya se viene el onomástico del amigo Rolando Santaria. Bueno, seguimos entonces con el desarrollo de esta partida modelo del año 1930, donde en el transcurso de la jugada vamos a utilizar la pistola de Alecquín, ¿no? El E5, ¿no? Bien jugado, ¿no? Porque se elimina aquí el caballo, estarían ganando el peóncito. Entonces, para que eso no suceda, le avanza el peón a E5, que además va a molestar la salida del caballo por F6. Bien, seguimos presionando en el centro con C5, golpeando aquí en el centro. Y las blancas tendrán que hacer algo ante esta clavada, ¿no? Tendrán que hacer algo ante esta clavada. Así que D2. D2 la jugada por parte de las blancas. A ver, vamos a ver. Aquí la intención de parte de las blancas también es venir aquí, acá, al punto B5. Y de B5 saltar el punto D6, dando jaque, impidiendo que las negras hagan enroque, ¿no? Más o menos esa es la idea. Venir con el caballo B5 y de B5 meter el caballazo a D6, tratando de que las negras no se enroquen. Bien, esa es más o menos la idea. Entonces, el negro toma sus precauciones. Caballo B7, ya dejando casi todo listo para el enroque corto. Y se viene el salto del caballo, ¿no? Como les decía, viene el salto del caballo a B5, con la intención de meter aquí en D6, tratando de que las negras no se enroquen, pero las negras encuentran una solución. Las negras encuentran una solución para enrocarse. ¿Cuál es? Seguramente ya ustedes lo vieron, ustedes que ya tienen algo de conocimiento sobre el tema del ajedrez. ¿Qué hacen las negras para poder enrocarse? Cambian el alfil, ¿no? Cambian el alfil, sí, efectivamente. Cambian el alfil dando jaque, ¿no? Aquí se produce el cambio del alfil, dando jaque, alfil por D2, dando jaque, se recaptura con dama, ¿no? Si capturas aquí con rey, pierdes el enroque, lo pones muy expuesto, se pone al peligro demasiado, y aquí lo recomendable es capturar con la dama. Bueno, aquí la posibilidad de meter el caballo a D6, que va a quedar muy simpático, muy bonito, porque no va a ser desalojado por ningún peón, pero de todas maneras, las negras ya, después de los cambios, va a poder enrocarse, ¿no? Se enroca, consigue el objetivo de enrocarse, pero de todas maneras, aquí, meter el caballo a D6 es bonito, ¿no? Hermoso un caballo a D6, que no va a ser desalojado tan fácil, no hay ningún peón que lo pueda expulsar, así que, en cualquier momento, podría ponerlo aquí con tranquilidad. Las blancas desean, fortalecer el centro, si aquí viene un cambio, aquí estará el peoncito de C3, para ir al centro, un peón lateral, es bueno llevarlo al centro, así que, peón C3, tratando de mantener el centro, las blancas, peoncito C3, estamos a ver, vamos a ver, cómo sigue la partida, cómo sigue la partida, cómo crees que puede continuar, un poco tiesas, las piezas de las negras, ¿no? Como siempre, este alfil francés, el alfil francés, ¿no? Como que no puede salir, ¿no? ¿Por dónde va a salir el alfil? Este siempre es el alfil que se le considera el alfil malo, porque a veces no puede salir, o demora mucho para salir, y hay que hacer algo con esto también, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sigue la partida, por parte de las negras, intentar el desarrollo de piezas, y justamente lo que le comentaba, ¿no? Este alfil, si no puede salir por este lado, tendrá que buscar una diagonal, en este caso, quizás no solo venir a B7, quizás tenga que venir a A6, tratando de amenazar el caballo, y si el caballo se va, comer el alfil, tratando que las blancas pierdan, que le enroque, ¿no? Quizás sea la idea, después de ver el peón de B6, me da la impresión que el alfil puede venir aquí, al punto A6, para presionar este caballo, y si en algún momento el caballo se va a capturar el alfil, tratando de que las blancas pierdan el enroque, podría ser quizás, esa es la idea que están planteando las negras. Pero de todas maneras, me gusta mucho el caballo aquí en D6, muy simpático, sería meter nuestro caballo en D6. Sigue la partida con el peón en F4, peón F4, reforzando más el centro, las blancas, no se olviden que el control del centro es muy importante, el control del centro, la ganancia de espacio, el desarrollo de piezas, en este caso las blancas todavía están un poco tiesas por el ala de rey, le falta desarrollar el alfil, le falta desarrollar el caballo, pero bueno, por aquí se le ve muy bien, están listos para enrocarse en largo también, pero hay que calcular siempre, no sé si nos conviene o no nos conviene enrocarnos en largo, o en algún momento se abrirá por aquí, de repente la columna C, nos presionarán con mucha fuerza, hay que tener en cuenta también la posición. Bien, continúa la partida por parte de las negras, con el alfil en A6, alfil A6 presionando aquí al caballito, para que no se meta aquí a D6, bien jugado, alfil aquí, para que el caballito no venga a D6, en caso que de repente se vaya a D6, cambiará el alfil, como les vuelvo a reiterar, con la intención de que las blancas pierdan el enroque. Saludos muy especial también a nuestros amigos de Sastería Vilches, ¿cómo están Andrés Vilches? Buenas noches, gracias también a nuestros amigos de Sabor Real, para antojos y caprichos, Sabor Real, y este alfil ya está con apetito, así que si usted también está con apetito, de comerse un rico pollo a la brasa, haga sus pedidos en Restaurante Sabor Real. Ah, el número, el número para delivery, ¿cuál es el número para delivery? Atención, lápiz y papel, que aquí está el número para delivery, 530-9364, 530-9364, es el número para delivery. No se olviden que los días martes, o sea, el día de mañana, ustedes van a ser los protagonistas del programa, resolviendo los problemas de ajedrez, los días jueves, atención, los días jueves tenemos torneo de ajedrez, una vez más, vuelven a ser ustedes los protagonistas del programa, así que les invitamos a participar. Los días viernes, tenemos viernes de entrevista, para compartir con nuestros invitados. Bueno, seguimos entonces, las blancas desarrollando piezas ya por el ala de rey, caballo F3, caballo F3, caballito F3, reforzando también el centro, dama D7, dama D7, presionando el caballo con dos piezas ya, ha de hacer algo las blancas, ¿qué podéis hacer? ¿qué podéis hacer las blancas? Solo defiende el alfil, meter la dama aquí, quizás no sea nada bueno, aquí también hay la posibilidad de poner A4, vamos a ver cómo sigue la partida, quizás el A4 es un poquito más simpático, porque si hacen alfil por caballo, podríamos retomar con peón, y tener la columna abierta, y además tener un peoncito aquí, en B5, sería muy molestoso para la salida del caballo, no le estaríamos quitando las dos casillas, de colores claros al caballo, así que, quizás, A4, suene bonito, ¿no? A4, si hacen alfil por caballo, en vez de retomar con el alfil, que, desarrolla prieza y hace perder tiempo a la dama, podríamos, quizás retomar con el peón de, A4, ¿no? En esta ocasión, vamos a ver qué juegan, vamos a ver qué sigue la partida, ahí está, el A4, ¿no? El A4, me parece más recomendable, cosa que si hacen alfil por caballo, podríamos retomar aquí, y le quitamos la salida, al, caballito, ¿no? Y cuando no juega al caballo, la torre tampoco podrá jugar, tampoco podrá activarse, así que, podría ser, ¿no? y si retomamos con alfil, como les mencionaba hace unos instantes, haremos perder un tiempo a la dama, pero, no habrá tanto la, no será tanta la presión para que, no salga el caballo, pero bueno, vamos a ver cómo sigue la partida, el blanco jugó a A4, y las negras, no sé si retoman o no retoman, siguió con caballo al punto C6, ¿no? Caballo C6, evitándose las complicaciones, de que en algún momento, venga el violcito a B5. ¿En qué momento la pistola de Alequín? ¿no? La gente se está preguntando, ¿y en qué momento se viene la pistola de Alequín? Bueno, esto es simplemente la introducción para calentar, ¿no? Ya viene, ya viene la pistola de Alequín, de Alequín, ¿no? Ya viene la pistola de Alequín, sí, en breve vamos a entrar en eso. Bien, vamos a ver entonces el siguiente movimiento de blancas, pion B4, pion B4, captura por parte de las negras, y pioncito, recapturando, bueno, aquí hay una malicia, ¿no? De parte de las blancas, en algún momento avanzar aquí B5 seguramente, ¿no? molestando al alfil, molestando al caballo, también bien, hay por ahí buenas intenciones por parte de las blancas, el alfil tomando las precauciones, se retira a B7, alfil B7, a ver, vamos a ver aquí, qué más puede jugarse, ahí viene, ahí viene el potente caballo en D6, potente caballo en D6, tener un caballo ahí en la sexta fila es muy fuerte, muy fuerte, y sobre todo cuando no hay piones que los puedan desalojar, tremendo caballazo en D6, caballo D6, la joya de la posición de parte de las blancas, un caballo que no puede ser desalojado, y que además está dominando las casillas del enemigo, ¿no? Ataca aquí, un punto, dos, tres, cuatro, bueno, casi metido en la mayoría de las casillas del enemigo, o del bando contrario, ¿no? Tremendo caballazo ahí, apuntando prácticamente las ocho casillas, ¿no? que es del adversario. Bien, vamos a ver entonces, cómo continúa la partida, F5, ojo que esta partida fue en el año 1930, todavía no había los módulos, no había el tema de los módulos, no había tanta tecnología como hoy en día, quizás ahora se pregunten qué pasó con este F5, cuando el problema está por acá, ¿no? porque jugaba, pero bueno, eran jugadores, así que se preparaban sin nada de módulo, nada de alfacero, ni nada de esas cosas, ¿no? así que quizás las negras debieron preocuparse un poquito más por este lado, pero decidieron hacer un F5, peón F5 por parte de las negras, y continúa el ataque de las blancas con A5, A5, peón A5 por parte de las blancas, peón A5, peón A5, en algún momento también podrá venir este alfil aquí, ¿no? a clavar a la dama, A5, y las negras tratan de sacar este caballo molestoso, este caballo muy molestoso en E6, hay que sacarlo, ¿no? y por ello juegan aquí el caballito AC8, ¿qué hacer con nuestro caballo? ¿lo dejamos? ¿lo dejamos al caballo que se lo coman? parece que perderíamos material si no dejamos que se lo coman, ¿retiramos el caballo por aquí? ¿podríamos retirar el caballito por este lado? o como dice el dicho, retroceder nunca, ¿no? retroceder nunca, retroceder jamás, quizás podría ser caballo por B7, ¿no? capturando aquí el alfil, hay ahí tres posibilidades, me parece, una de las tres posibilidades más simpáticas, ¿no? pareciera y también podríamos amenazar aquí avanzando el peón al otro caballo, bueno, vamos a ver cómo sigue la partida, caballo por alfil y habrá que retomar con dama, no hay otra opción, me parece recuperar el material, el peón a seis, ganando espacio, amenazando además a la dama negra. Bueno, aquí muy aparte, al eliminar el alfil, al eliminar este alfilito, a ver si retrocemos, retrocemos un poquito, al eliminar este alfilito, yo creo que las blancas van a tener las facilidades de poder dominar las casillas claras, ¿no? Eso también sería una bonita ventaja tras los cambios. Ahí quedó, ¿no? Ahí quedó la posición, la estamos poniendo una vez más, viene dama f7, como que ya es tiempo de jugar este alfil, ¿eh? Este alfil está muy tieso aquí, así que lo pone en actividad, amenazando al caballito, que posiblemente se retire para evitar complicaciones, está indefenso aquí en el aire el caballo, bueno, no sé si juega aquí un caballo de 7 para poder protegerlo, o quizás podría ser caballo de 7, ¿no? para activar las torres, podría ser, ¿no? Bueno, sí, para activar las torres, ¿no? rápido pasa el tiempo, la verdad que me hubiera quedado sorprendido cómo ha avanzado el tiempo en este 2021, ya estamos en el estamos ya en el octavo mes, ¿no? octavo mes, noveno mes, noveno mes, fíjense, bueno, bueno, mejor ni contemos, mejor ni contemos, sigamos aquí viendo la partida, a ver, estamos por aquí ya con el enroque por parte de las blancas y la cosa se pone buena porque ya va a llegar el punto donde vamos a ver la pistola de Alekin, ¿no? Así que vamos, vamos por ello, entonces, justo ese es el título que hemos puesto, así que ya vamos a llegar al punto, al punto de 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 la clase. Bien, peón H6 para evitar seguramente el salto del caballo, ¿no? porque podría venir un caballo aquí amenazando a la dama y si la dama se retira podría caer este punto o este peóncito de E6, ¿no? Así que aquí hace una profiláctica a las negras evitando el salto del caballo para que no capture este peón de E6, así que un H6, tiene sentido el H6, la torre de F a C1, ahí está, ¿no? la torre presionando, hay dos piezas, bueno, era necesario llevar una pieza más para defender y aquí ya viene la famosa pistola de la que estamos hablando y promocionando con torre C2. Esta es parte de la maniobra de la pistola de Alekin, entonces torre C2 aquí como que se autoclava la dama pero no hay otra forma de poder defender al caballo porque ya se ve a simple vista que va a entrar aquí la torre en C1, esta torre de A C1 y las dos torres dobladas van a ejercer fuerte presión sobre este caballo y no había otra forma de poder mantener la posición sino que llevando la dama a E8 para proteger ahí el caballito, ¿no? reforzando ahí la posición pero viene la torre como lo habíamos anunciado y aquí ya viene parte de la famosa pistola de la que estamos comentando. Quizás aquí también hubiera sido interesante por parte de las negras jugar aquí un C7 y posteriormente la torre atrás pero en la partida continuó torre B8 torre B8 recordemos que esto fue en el año 1930 seguramente por ahí algunas imprecisiones también por el tema de tiempo ¿no? por el tema de jugar así humanamente ¿no? sin mucha tecnología y aquí viene dama E3 dama E3 torre C7 torre C3 dama D7 y torre C2 bien ahí es más o menos ya la forma de la famosa pistola de Alekín que estamos hablando para luego meter la dama en C1 ¿no? esa es la idea tener las torres adelante y la dama atrás ¿no? ahí presionando con mucha fuerza con mucha potencia vamos a ver entonces esta posición la vamos a ver en dos partidas más tenemos ahí dos partidas modelo más y esta es la posición ¿no? esta es la posición de dos torres dobladas aquí por delante y atrás va a ir la dama ¿no? ahí atrás colocamos la dama no necesariamente en esta columna ¿no? también vamos a ver esta posición quizás por la columna de la torre bueno pero estamos en esta partida modelo así que vamos a seguir desarrollando rey F8 con la intención de venir a este punto de donde se encuentra la debilidad y aquí ya viene dama en C1 dama C1 miren la potencia que vienen ejerciendo en la columna C sobre el caballo el alfil también está dejando tieso este caballo porque la dama está clavada jugando armoniosamente las blancas se ven las piezas muy bien articuladas por parte de las blancas jugando con total normalidad y tranquilidad y parece que las negras cualquier pieza que muevan van a perder material ¿no? así que bueno sigue reforzando la posición las negras con torre C8 y ahora el tema es que más pueden mover las negras ¿no? quizás bueno aquí ya se sienta la dificultad de mantener la posición así que las blancas juegan en estos momentos alfil a 4 quizás con la intención de avanzar el peoncito y que cuando se vaya el caballo captura con la torre vendrá la otra torre entrará la otra torre y ganará material ¿no? esa quizás sea la idea ¿no? meter aquí a la próxima un B4 desaloja el caballo ¿no? y se van produciendo los cambios y las blancas tendrán ventaja absoluta bien ¿cómo siguió la partida? bueno está una jugada desesperada quizás una jugada que no 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 tiene sentido ¿no? indefenso el peón nada más que para alargar el momento el peón está indefenso así que bueno captura nuevamente puede retroceder y lanzar el peón ¿no? tranquilamente ¿no? podría retroceder y avanzar el peón si esto iba a llegar al mismo punto así que fue una jugada que ya prácticamente a la desesperada ¿no? bien el rey en E8 seguramente tratando de llegar aquí a reforzar la posición alfil A4 con las intenciones que le decía de meter aquí el peóncito a la próxima y buscar ya los cambios el rey sigue acercándose a apoyar a la torre y viene ya el H4 ¿no? el tema es que van a mover después las negras ¿no? ese es el detalle como dice Cantimpla pues joven ahí está el detalle joven ahí está el detalle y después que van a mover las negras ¿no? después de jugar las blancas H4 ¿qué pueden jugar las negras? ¿no? si jugaran aquí igual capturan capturan y se mete un peón pasado las negras estarán estáticas porque están aquí protegiendo la debilidad así que en estos momentos Nisobis se retira se rinde pero miren la potencia que ejercen las dos torres por delante y la dama atrás lo cual se denomina la pistola de Alekin ¿no? y lo vamos a ver en un par de partidas más agradeciéndoles por seguir la transmisión gracias a la gente que le da me gusta la gente que comparte esta secuencia de ajedrez que va de lunes a viernes de lunes a viernes estamos estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche mañana están todos cordialmente invitados a participar mañana están todos cordialmente invitados a acompañarnos en nuestra secuencia de ejercicios una rutina de todos los martes como para relajarse y además estar midiendo el nivel ajedrezístico en táctica 8 de la noche con 36 minutos si le provoca a esta hora un rico pollo a la brasa llame a restaurante sabor real vamos a darle el teléfono de restaurante sabor real es el 530 9364 530 9364 gracias a la gente de restaurante sabor real y también gracias al puesto verduras paola puesto 95 en el mercado san pedro de mala ahí está el teléfono para delivery 982 506 814 las frutas y verduras fresquecitas gracias amiga librería basar fotostática nuestra señora del valle ubicado en el girón real 236 ahí están los tableros de ajedrez en librería basar fotostática nuestra señora del valle y también gracias a nuestros amigos de odonto medic que ha lanzado una promoción espectacular atención odonto medic está haciendo blanqueamiento dental para las personas que ya se han puesto su vacuna contra la covid-19 atención los que ya tienen su vacuna contra la covid-19 pueden acercarse a odonto medic del doctor aparicio y le va a hacer su blanqueamiento dental gratis siempre en cuando diga que va de parte de radio bahía la que te pone al día apase la voz tenga una sonrisa feliz sonría con los dientes blancos y elegantes con odonto medic del doctor aparicio vamos a ver entonces otra partida modelo bueno ya creo que no es necesario mostrar una partida sino simplemente concentrarnos aquí en la posición ¿no? y yo creo que no va a ser necesario ir a la partida de principio a fin porque aparte nos estaría ganando el tiempo así que vamos a ver simplemente la posición en la que se puede aplicar la pistola de Aleking ¿no? por ejemplo aquí ya están las torres pero la idea es poner las dos torres adelante y la dama atrás ¿no? más o menos podríamos jugar a cuatro y luego correr la dama a tres y ya formar la pistola de Aleking bueno acá se me movió y es sin sin querer moverlo ¿no? es el tema del mouse que se me corrió y se movió bien este bien entonces así es la idea de la pistola de Aleking las dos torres por delante y la dama atrás bien vamos a ver entonces en esta posición las blancas conducidas por capa blanca el cubano capa blanca jugando con blancas en esta ocasión y juego en el tablero como dice el amigo Daniel González de Cuba que también tiene su programa saludos y éxito a él esperamos muy pronto también tenerte aquí para una entrevista a Osamaran de la vida chicos un éxito para la gente fuego en el tablero vamos a continuar en esta ocasión el turno para las blancas y como les ven línea anunciando torre H4 para posteriormente seguramente poner la dama a tres y ya está reformando la famosa pistola de Aleking bueno entonces aquí las blancas ya tienen una gran ventaja del dominio de la columna de torre aquí dominando con la dos torres con muchísimo espacio además aquí han ganado bastante espacio las blancas increíble pero esta es una partida de humanos no es que hayamos puesto así en la posición proponerla esto se dio en una partida real bueno las blancas son conocidas por capa blanca que han ganado muchísimo espacio ganando este espacio pero aún no han ganado la partida ahí está el detalle que todavía no han ganado la partida y la pregunta es cómo ganar la partida cómo ganar la partida cómo conducir las piezas blancas bueno entonces ahí aparece la idea una vez más de la famosa pistola vamos a ver entonces que jugaron aquí las negras rey en f8 y dama a3 esta es la posición en la que venimos hablando las dos torres por delante y la dama atrás cosa que si se producen los cambios la pieza de mayor valor quedará el último para buscar el triunfo estamos entonces ya con la posición que venimos promocionando rey g8 esperando la reacción de parte de las blancas es una posición cerrada así que ahí las negras esperan esperan nada más las blancas tratan de reacomodar el rey rey g3 con calma y tranquilidad no se desesperan rey g3 alfil en d7 alfil d7 y rey h4 rey h4 como que haciendo un poquito de tiempo también las blancas esperando el momento rey h8 bueno son jugadas en la que de repente los jugadores están pensando qué hacer como que esperando un error esperando quizás una imprecisión como también pensando qué poder hacer y comienzan a jugar porque tienen que jugar y se están tanteando ahí vamos a ver dama a 1 y ahí vemos vamos a pasar estos movimientos rápidos para acelerar y ir de frente al punto caliente a ver hasta que ya viene por aquí caballo de 2 caballo de 2 parece que ya capa blanca tiene algo definido caballo de 2 seguramente para saltar a b3 y luego meterlo aquí en a3 y en algún momento tratar de sorprender a las negras caballo de 2 al fil de 7 y viene ya caballo de 3 algo que lo veníamos anunciando torre e8 y aquí ya viene la genialidad del gran capa blanca caballo a e4 ejerciendo presión a ver sobre este punto aquí defendido solo por la dama que hacer ahí a ver eso lo defiende la dama solo lo defiende la dama ha de buscar alguna solución ahí está el caballito reforzando la debilidad caballo de 8 ahí está parece que lo tiene todo controlado hasta el momento las negras parece que lo tiene todo controlado las negras las blancas al fil a6 aprovechando la clavada aprovechando la clavada horizontal ¿no? así como suena en estos momentos captura el al fil torre por al fil además de estos pioncitos que están ya en sexta rumbo a la reencarnación bueno así que viene con total tranquilidad al fil a3 al fil a6 perdón a6 ¿no? al fil a6 no es a3 al fil a6 aprovechando la clavada horizontal ¿no? al fil a6 bien sigue la partida bueno se da ello y torre e7 torre e7 torre e7 y aquí viene una vez más la genialidad de capa blanca ¿qué cree que jugaron las blancas? ¿qué piensa usted que deben jugar las blancas? vamos a seguir viendo ahí más golpes tácticos interesantes golpes tácticos muy simpáticos ¿no? que enriquecen la partida y la llenan de arte de magistralidad golpe táctico de capa blanca torre por caballo dando jaque ganando material la única forma para recuperar el material es capturando con la torre así que torre por de 8 es momento entonces ya de dar el toquetazo final caballo por c6 y triplete triplete amenaza la dama y a las dos torres y además que se acaba de llevar un peoncito y en cualquier momento caerá el otro peoncito recuperará la calidad y con peones avanzados muy fuertes así que de esta manera se impone capa blanca en esta partida bien bueno hemos visto ahí con genialidad como se inició con este famoso movimiento que estamos promocionando el día de hoy la famosa pistola de Aleking vamos a ver entonces esta es la posición la dos torres adelante y la dama atrás vamos a poner otro ejemplo vamos a poner por ahí otro ejemplo donde también se ve esta famosa pistola si vamos a seguir saludando también a nuestros amigos de Tumbes como está Jan Vidal saludos a la gente de Tumbes saludos también a la gente de Cajamarca Víctor Blanco en Cajamarca como está la gente de Yauyo Chelita y también en Chincha José Armas buenas noches buenas noches familia jeresística estamos de lunes a viernes estamos a punto ya de celebrar un año con este programa de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche un año de manera interrumpida con nuestro bloque de entrevista todos los fines de semana tenemos también los días miércoles para ver el tema de apertura defensa algunos patrones que es necesario conocer y también los días martes en la que ustedes son los protagonistas del programa los días martes que ustedes pueden participar resolviendo los ejercicios como acabamos de poner uno ahí en pantallita en la que ustedes mensajean y nos dan sus mejores alternativas así que están todos cordialmente invitados y el día jueves también ustedes pueden participar y medir su nivel ajedrecístico con nuestros torneos de ajedrez donde hay buenos convenidores de limachés plaza norte amigos de tumbes cajamarga chincha aguachos también saludos para lucho la rosa la gente de mala san antonio santacruz de flores un gran número de participantes todos los jueves bien vamos a ver entonces el siguiente modelito 8 con 48 8 y 48 minutos estamos ya especialmente para la gente de la zona norte de cañete estamos dando clases presenciales de ajedrez en horarios de la tarde me parece que ya este si no ya hemos ah en la mañana vamos estamos pensando este hacer unos cursos de ajedrez en horario de la mañana hemos estado ya este con algunos niños trabajando en horas de la tarde gracias a Dios este seguimos en actividad seguimos en actividad a pesar del tema de la pandemia hemos podido estar en actividad y bueno ahora estamos pensando este hacer estos cursos de ajedrez por las mañanas así que cualquier cosita nos mensajea no vamos a dar tiempo de enseñar ajedrez en las mañanas vamos a hacer el esfuerzo y de poder estar acompañándoles también en cursos presenciales cursos presenciales de ajedrez por la mañana lo ponemos ya a disposición a partir de las 11 de la mañana me parece 11 de la mañana 11 de la mañana de 10 de la mañana para adelante cualquier cosita nos mensajean vamos a dar tiempo bien vamos a ver esta otra partida donde también vamos a ver esta famosa pistola que estamos promocionando a ver en estos momentos las blancas hacen torre de 3 torre de 3 con la misma intención torre de 1 posteriormente elevarla de 2 y meter la dama atrás a través de la casilla de 1 formar ya la famosa pistola de la que venimos comentando bueno aquí no podría venir el alfil a molestar a torre porque vendría la captura aquí con total tranquilidad ganando material a ver torre de 3 las negras protegiendo este peoncito con torre de 6 sigue la partida con algo que ya era muy visible formar la famosa pistola torre de 1 y la idea es meter las dos torres adelante posteriormente será de 2 y la dama atrás esa es la idea los que ya han venido siguiendo el programa desde un inicio más o menos ya se imaginan que es lo que se va a continuar esta es una partida del año 1979 del año 1979 esta partida y es bueno ver esas partidas antiguas esas partidas donde no había mucha tecnología porque se ve seguramente algunos errores algunas imprecisiones pero son fáciles de entender y de explicar también a ver seguimos con la partida torre en el 7 quizás para pasar el alfil a la que hacía C5 en algún momento podría ser esa la intención de dejar libre la diagonal para el alfil torre D2 tratando ya de formar la pistola la próxima quizás juegue dama D1 y crear el plan que ya hemos venido promocionando dama dama B5 dama D1 ahí está ahí está la famosa pistola la pistola de Aleking presionando aquí la debilidad pion B6 bueno y aquí se toman la tranquilidad y la calma de jugar G3 tratando de reubicar bien a su rey ponerlo a buen recaudo G3 alfil F8 defendiendo esta debilidad alfil G2 quizás con intenciones de pasarlo por este lado de F1 y molestar a la dama podría ser quizás o de mantener ahí el alfil controlando esta gran diagonal también que es interesante alfil E7 parece que las negras están haciendo ahora parece que están haciendo un poquito de tiempo las negras como que todavía no tienen una idea clara esperando quizás las negras que el rival teme una imprecisión y viene dama H5 en este momento dama H5 con intenciones de avanzar un E4 a la próxima y agarrar a la dama que está en el aire se ve claro que esta damita está indefensa así que aquí un H5 es interesante porque podría venir a la próxima un E4 tratando de ganar este peón y este peón no podrá capturar porque le capturarían la dama bien interesante entonces ahí la dama H5 aprovechando la clavada horizontal y con amenazas de avanzar a la próxima un E4 continuo la partida por parte de las negras A6 ahí defendiendo la dama peón H3 mejorando las blancas la posición por el flanco de rey el peón H3 jugando los peones con tranquilidad y dando un escape también al rey poniéndolo un poco más tranquilo dama C6 rey H2 peón A5 peón F4 pioncito F6 quizás en algún momento venir con el alfil a F7 y desalojar a esta dama pero la dama se adelanta y ya habiendo cumplido su objetivo vuelve a formar la famosa pistola jugando aquí dama D1 las blancas ya están con la famosa pistola de Alekin las dos torres ahí adelante y la dama atrás dama B5 peón G4 expandiéndose por el flanco de rey y peón G peón G5 peón G5 quizás con las intenciones de que las blancas capturen y por ahí meter el alfil a D6 y causar ya molestias ante el monarca blanco quizás esa sea la idea tratar de quitar este peón de la casilla F4 la partida continúa con rey H1 quitándole el chance por ahí de crear un contragolpe de crear un contraataque a las piezas negras dama C6 y no hacen problema las blancas avanzan a F5 molestando al alfil única casilla de escape me parece que es F7 no hay otra forma de salvar este alfilito quien tiene que retroceder a F7 recta final ya de nuestras noches de ajedrez también te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube Radio Bahía la que te pone el día o Bahía la que te pone el día nada más Bahía la que te pone el día E4 por parte de las blancas bueno ¿qué pasaría si captura? cambios 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 y mire que da resultado a la famosa pistola ¿no? da resultado a la famosa pistola poniendo la dos torres adelante y la dama atrás bueno continuamos Rey G7 jugaron las esas negras y no se ve muy bien ahí la posición creo para las negras bastante cómodas las blancas se llevan el peón que obligan a retroceder a la dama torre E3 E2 ¿no? torre E2 y aquí una vez más se van a ver los golpes tácticos pion B5 y este tremendo sacrificio que seguramente ya muchos se dieron cuenta los golpes tácticos que se vienen son prácticamente decisivos si captura y creo que va a tener que capturar porque acaba de perder un alfil ya vendría el pioncito a D6 haciendo doblete ¿no? muy bien ahí está ¿no? va a recuperar el material Dama C4 Dama C4 parece que lo ha solucionado todo pareciera ¿no? porque si ahora captura vendría aquí con mucha fuerza parece que ya lo ha controlado todo pero en esta posición las blancas encuentran una buena alternativa que es B3 desviando a la Dama ¿no? B3 amenazando a la Dama que tendrá que moverse a algún punto quizás aquí podría ser ahí pero ya se podría capturar la torre con tranquilidad bien ahí se rindieron las negras y hasta aquí también llegó nuestro programa gracias por su amable y cordial preferencia el día de mañana estaremos contando con su participación estamos seguros que sí así que mañana están todos invitados a seguir nuestra secuencia de ejercicios problemas y sobre todo su participación para resolver esos problemas buenas noches buenas noches buen inicio de semana para todos saludos a la gente de IDEN que ya iniciaron sus clases IDEN el instituto del Valle de Mala hasta el día de mañana permiso buenas noches